¿Cuál es tu posición respecto a la incorporación de las nuevas tecnologías en la experiencia docente? En relación a la experiencia docente, me parece que las nuevas tecnologías al docente le salen a una puerta, en principio a una actualización de la tarea, es inminente la irrupción, por ende no podemos dejar de evitarla, creo que en el marco de las políticas públicas que existen, el docente tiene la responsabilidad como profesional de actualizarse y de incluirlas en el aula como parte del cotidiano, a nuestra altura había dado cuenta que para nuestros alumnos forma parte de su vida diaria, por ende es necesariamente un recurso, un instrumento, una herramienta que no puede dejar de estar. ¿Y cómo ves al docente en la actualidad? ¿Flexible? ¿Abierto? ¿Ahí está el nuevo mundo entre pantallas? ¿O considerás que aún existen bardas que limitan su integración? Si las hay, ¿cuáles son? Creo que estamos en un proceso de transición. Las existencias sin duda existen, porque es pasar, requiere hacer un fuerte esfuerzo de reestructurar las propias matrices de aprendizaje a partir de las propias trayectorias como alumno, a partir de las propias trayectorias como profesional, donde nos formamos muchos de nosotros con un paradigma distinto, donde la tecnología no era parte del cotidiano, por ende las existencias van a ser propias del proceso de transformación. Pero creo también que hay grandes esfuerzos por ayudar al docente a transitar este cambio y que sin duda, en un par de años más, las tecnologías y las computadoras van a ser un habitante más del aula. ¿Y cómo favorece esta institución la integración de las TIC en el aula? Fundamentalmente las bohesas a través de la capacitación. Tenemos ofertas de capacitación para todos los niveles de enseñanza y modalidades con el uso de las TIC. Hay cursos donde las TIC es el objeto de estudio y conocimiento y en otros cursos las TIC están al servicio de la enseñanza de otros contenidos disciplinares. Por ende, creo que somos de gran utilidad para esta reinvención docente en términos de actualización continua. ¿Y cómo funcionan las TIC dentro del CIE? Dentro del CIE son una gran herramienta que nos permite historizarnos, que nos da cuenta de todo nuestro quehacer cotidiano, dado que parte de nuestros colegas trabajan en principio con las TIC para enseñar, pero además tenemos docentes que las utilizan para dejar impronta del trabajo con la fotografía, con la filmación, con los blogs, con las páginas. Las usamos fuertemente para difundir nuestra tarea, para informar, para realmente democratizar la oferta, para que llegue a todos el menor tiempo posible. Por ende, realmente son una aliada incondicional de nuestra labor cotidiana. ¿Cómo funciona la TIC dentro del CIE? Funciona en principio como herramienta de trabajo diaria, como vía de comunicación entre el CIE que es distrital y el nivel central, que es la dirección de formación continua, cita en la plata, la vía de comunicación por excelencia es el mail, por ejemplo. Funciona con nuestras páginas, difundiendo la labor, las ofertas de capacitación. Funciona con el blog para publicar trabajo, para actualizar bibliografía que va apareciendo en ese instituto. Bueno, en fin. Puedo observar que todo el personal funciona como un equipo muy comprometido en esta institución. ¿Cuál es ese secreto? ¿Cuál es tu modo de intercambio, tu actitud como directivo? Primero, como directivo, y sobre la base de mi propia vida, el respeto por el otro. Bueno, y después mi intención es que cada uno en el CIE se sienta que puede explotar al máximo posible todo su potencial. Por ende, cada una de nosotras tenemos la libertad de poder elegir en qué ámbito de trabajo nos queremos insertar. Siempre de cara a dar cuenta y respuesta a la necesidad institucional, facilitando la comunicación, vehiculizándola lo más que se pueda. Y bueno, por supuesto, es un clima de respeto, de alegría, de confianza. Y la verdad que, sin duda, somos un equipo, un equipo que me llega de orgullo. A modo de cierre de esta entrevista, te pido que mires hacia tu interior y nos cuentes si hay algo que considerás valioso para transmitir al docente que te escucha. Algo que será huella en su experiencia docente. Para mí es valioso, yo soy formadora también, formadora de formadores, trabajo en formación docente e incapacitación. Y algo que a mí me viene como muy valioso, que reconozco a mí, es la convicción. Yo estoy convencida de lo que hago. Trato de buscar continuamente la coherencia entre lo que hago, lo que digo y lo que siento. Y me parece que esto es fundamental y es fundacional de toda acción docente. Y bueno, considero que la actualización, la capacitación continua, es una gran herramienta para la transformación educativa. Dentro del marco de un sistema inclusivo, que bregue con la educación como derecho, que piense progresivamente en la mejor inserción de nuestros jóvenes, niños y adultos como ciudadanos reales de este país, que lo tenemos que hacer en este país. Muchísimas gracias.